Bienvenidos a Coste Paisagüete. En esta ocasión vamos a ver un breve video de cómo podemos desarmar el Lenovo IdeaPad 110. Este proceso es un proceso básico que todos ustedes lo pueden hacer. Simplemente necesitan un desornillador de esterilla pequeño, una púa o cualquier plástico que les permita insertar en los bordes para ir soltando la carcasa. Muy bien, entonces vamos a iniciar de una vez. El proceso que vamos a hacer a continuación es un proceso donde podemos extraer algunos elementos como nuestro disco duro, nuestra tarjeta wifi, nuestra batería integrada, entre otros elementos. Es importante también que tengan presente descargar su energía estática. Esto lo pueden hacer tocando algún metal o utilizando este tipo de manillas que pueden ver en pantalla. Es una manilla antiestática. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a soltar todos los tornillos que tienen nuestro equipo para proceder a levantar nuestra tapa. Les recomiendo tener algo donde puedan echar estos tornillos. Yo lo voy a echar aquí en mi caja de estornillador. Ya voy a ser en mi caja de estornillador. Es muy importante que se cercioren que no haya quedado ningún tornillo para que no vayan a hacer fuerza, creyendo que está muy duro y es un tornillo muy bien. Entonces aquí vamos al primer paso y es que si ustedes simplemente necesitan quitar nuestro lector de CD, al momento de quitar este tornillo vamos a extraer nuestro lector. Este no tiene lector, simplemente tiene una tapa que las colocan aquí. Muy bien, entonces vamos a proceder a quitar la tapa anterior. En este punto vamos a utilizar la púa que les mencioné y vamos a hacer con mucho cuidado a insertarla por acá y a empezar a levantarla, con mucho cuidado para no reventar nuestra tapa. En algunos puntos van a escuchar como si se partiera algo, pero no, simplemente se están levantando unos ganchitos que ella tiene aquí donde hinchaza para hacer la presión. Para que no, para no soltarse, entonces no se preocupe si escuchan algún ruido. Así. Bien, le hacemos por todo el borde. Y vamos a hacerle también por acá. Ok, muy bien, ya levantamos ese borde, vamos a cerrar nuevamente el equipo y vamos a voltearlo. Entonces ahora quitamos la tapa, con mucho cuidado. Ah, muy bien, se me olvidaba algo importante que a todos nos puede suceder, y es que también debemos quitar estos tres tornillos que están aquí. Una vez los hayamos quitados, ahora sí, vamos a levantar la tapa. Muy bien, en este punto entonces ya tenemos, ya podemos ver el interior de nuestro equipo. Si ustedes solamente necesitan cambiar el disco duro, van a soltar estos cuatro tornillos, que ven aquí. Cuatro tornillos, hacen una fuerza hacia acá y ya el disco duro sale. Acá como pueden ver, tenemos nuestra batería integrada, si van a cambiar la batería, desconectan, sueltan estos dos tornillos que están en los extremos y levantan la batería. Muy bien, aquí está nuestra tarjeta Wi-Fi. Aquí tenemos nuestra BOARD. En ese punto podemos ver el procesador, está debajo de esta platenita. En caso de que necesiten cambiar el procesador, de que quieran ver el procesador, limpiarlo, van a soltar estos cuatro tornillos. En la parte de acá está nuestra memoria RAM. Entonces esto es un proceso básico que todos ustedes pueden hacer con mucho cuidado y siguiendo las instrucciones que yo les doy en el video. También quería mencionarles que el teclado de este equipo es un teclado integrado. Aquí ven la cintilla, el conector. Y es un teclado que sí es un poco complicado de quitar. Si ustedes necesitan cambiar este teclado, yo les recomiendo que lleven su equipo donde un técnico especializado que les pueda hacer un buen trabajo para que ustedes no vayan de pronto a hacer un daño. Bueno, estas son las sugerencias en este video. Es un proceso básico. Como les menciono, ustedes lo pueden hacer. Así que espero que el video les sea de mucha ayuda. No olviden apoyar nuestro canal dando un me gusta y suscribiéndose al canal. Nos vemos en una próxima.